El hogar de esta categoría es para Cesar Adolfo López Cuevas. ¡Bravo, bravo! Nada de eso. Contiene minerales que ayudan a los antioxidantes como el selenio y el xil. En embarazadas en niños aportan colina, que es importante para el crecimiento y para el proceso metabólico. Y el huevo, aparte de sus ricos, es algo que es el comido de los altos de canista. ¡Bienvenido y beneficioso! ¡Bienvenido y salvo! Vamos a continuar con la categoría de spot para televisión. El tercer lugar es para Fabiola Contreras Almas. Este también ya se tuvo que retirar Fabi. El segundo lugar de esta categoría...